muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el yate y bueno después de haber limpiado un poquito con un poquito limpiamos el último día todo y quedó todo limpo voy a poner el suelo y las habitaciones que hago tampoco es que haya mucho trabajo más que nada seguramente decoración vale voy a respetar esto voy a poner dos colores aunque esto en teoría es lo mismo no o sea esto es lo mismo que esto pero un color más más clarito a ver qué suelo puede poner es un barco así que tiene ser madera la cosa es que madera me gusta para que tengo yo creo que este puede ir bien bueno qué pasa ahí no entiendo qué ha pasado ahí no puede pasar vale no sé este lado por ahí no me gusta esto del sol ah vale es la escalera esta pues nada ahí vale pedocito este esto por aquí vale pues esto ya está no no hay más suelo por aquí pues vamos a por el de fuera el de fuera había dicho este pero no sé a ver cómo va a quedar a ver a ponerse supongo yo que cuando esté todo yendo se verá mejor pues espero bueno que la vida como yo me esperaba la verdad no me he pinta no normal a ver no me acaba de convencer mucho yo creo que este queda mejor estos son los paneles que no se notan mucho aunque este sí se nota o sea este sí vale pues este me gusta más que además queda más como elegante a ver ahora miraré por fuera a ver si quedan bien estos dos o no por aquí además el sol no se nota tanto en este en el otro se notaba demasiado por cierto la musiquita está para dormir no me gusta vale vale de aquí ahora me dejo un trozo ah bueno y esto claro esto también de aquí vale me gusta a ver vamos a buscar a uno uno de fuera que fuera a lo mejor este sí que le quedaba mejor que este es que estos fuera no sé yo bueno se puede probar no sé yo a ver bueno es un barco tiene que darle la luz aunque igual demasiada luz igual demasiada luz bueno se nota menos o mucho menos mola más vale pues este por aquí además como le da la luz me había dejado un trocito ahí vale además como las paredes las tengo que pintar esto de blanco pues si no no abuso tanto del color me había dejado esta esquina me lo voy dejando todo por ahí vale esto por aquí por aquí algo más por aquí por aquí también sí no sé no he dado cuenta que eso se veía sí se ve un trocito ahí ¿no? y aquí también pero vale aquí tengo un problema y es que no 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 se ve no sé por qué pero o sea como si no estuviera ahí cosa rara pero vale pues ya está esto ¿no? el suelo todo y un puesto vale pues este suelo es el que va a ir en las habitaciones o sea desde aquí ahí ahí no vale aquí voy a tener problemas no me parece a mí no sé yo sí que no llego ahí y ese y ese trozo ¿qué? ah pues uy 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 mira mira aquí vale bueno vaya el amplio vale el el otro lado nos vamos aquí a esta esquina y en teoría sí bien vale pues todo suelo opuesto esto hemos dicho que no se podía hacer nada vale ahora las paredes las paredes las voy a pintar las de dentro sí yo creo que sí o papel nada papel es que papel es que paneles estos son estos como madera pero es que es muy fea no me gusta bueno igual a ver esto es que estos son gigantes no parecen baldosas voy a probar a poner tengo que saber yo creo que esto va a ir pintado pero bueno bueno no queda mal no queda nada a ver normal no queda voy a tener un problema aquí aquí sí que voy a tener un problema para ponerlo ahí verás por esto como lo coloco yo o sea como coloco yo esto no puedo ponerlo ahí bueno entonces lo tengo que poner aquí así ir alargándolo todo lo que pueda no sé si me va a dejar es que no veo yo aquí no me lo pones fácil que claro así sí pero tengo que pintar media pared le tengo que poner a ver si lo entiendo yo esto para hacer esto bien tengo que hacer así y ahora de aquí así esto esto es alucinante de verdad o sea en la que he tenido que liar para poner eso me da mal que tenga que pintar las habitaciones esto no sé por qué lo estoy poniendo si en verdad van puertas aquí pero bueno vale aquí no esto no no pinta bien no pinta bien vale mejor bueno pues esto ya está este pasillo ya está me fastidia porque esta pared me gusta y voy a tener que liar esto voy a poner ahí mitad y mitad para o no sí voy a tener que poner esto así para poder poner eso allí ya está remedio no sé si es pintura negra me parece si quiero dejar esta habitación como está vale vale pues esta también vale aquí tengo que hacer lo mismo voy a empezar por aquí mejor y por aquí vale pues listo lo voy a ir dejando por ahí fuera a ver si lo puedo dejar aquí ahí de momento está bastante guapo qué más no en verdad esto lo iba a pintar pero queda guapo así no necesito pintura pintura escala de grises yo creo que es esta igual no o sí es no sí menos mal vale a ver es que aquí tirar paredes podría tirar estas paredes solo estas no entiendo por qué están ¿no? no tiene sentido si no hay nada aquí abajo o sea es que en medio o sea solo me dejan tirar eso bueno hay que quitar estas es que si cambiara esto porque quitar una escalera esta no me dejarías ¿verdad? vender qué pena porque si me dejaban vender esta me quedaba de una solo y cambiaba la distribución entera o sea tiraba todo el visto así pues no no me dejas hacer nada así que lo único que puedo hacer son habitaciones como estaba ¿verdad? bueno ahora que pienso esto no tenía ni una triste cocina volvemos a hacer una cocina ahora estaba pensando tenemos una habitación ya voy a quitar esta habitación a ver entonces quitamos esta habitación no necesitamos esto no necesitamos esto voy a caer con dos habitaciones voy a caer con dos habitaciones vale entonces esto ya no lo necesito aquí vale esto tampoco lo necesito ¿no? y esto tengo dudas de si tirar esto abajo o no y dejar la escalera abierta no sé no sé qué hacer aquí sí sé que voy a hacer un cine un yate de lujo dos habitaciones una cocina hay que ir aquí y ¿esto por qué salió ahí? ¿en serio? ¿se trocito de nada? me voy a sacar cosa más rara a ver el suelo el suelo este era este ¿no? sí vale todo igual aquí ventanas no puedo poner ¿verdad? ya lo intenté me parece aunque sea una pequeña eso es lo que no tengo muy claro una pequeña a lo mejor había una que era súper pequeñita que era iba arriba no sé ahí está en ningún sitio ni aquí es que estas ventanas tampoco me deja quitarlas un poco limitado este barco voy a quitar esto mal bueno en verdad no lo quería quitar pero lo quiero cambiar por esto ahí porque después puedo usar paredes de esta de cristal y ponerlas aquí a ver que me he encontrado el otro del suelo y esto ¿qué? fuera eh aquí hay algo ¿qué queréis? ya está ¿no? vale unos azulejos para la pared lejos de cocina normalitos chau y no 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 ni vale pues ya está en teoría sí 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 que no sé por qué me da la sensación de que más ancho el lado de la izquierda que el de la derecha ser un efecto óptico algo no está bien no así me deja aguantar a ver 1 2 3 4 5 6 vale bien 6 será un defecto óptico mirando desde aquí no sé pues eso esto va a ser una cocina así normal y está a ver paredes paredes de cristal no sé si esto es sí vale a ver si las puedo poner bien igual no me deja ponerlas ahí pero yo lo voy a intentar igual he venido yo arriba haciendo esto y ahora no me deja ponerlas pues tiene pinta que no eh pero no sé por qué ah porque eso se mete encima de bueno se mete encima ¿no? sí o sea aquí si me dejas aquí también aquí también no aquí no bueno por el fin entonces tiene dos cuadras entonces debería ser uno más adentro entonces ya no queda esto no quedaría a ras no hay que verlo como se ve bueno así no se ve tan mal tampoco porque para ver más delgadas no hay ¿no? quiero poner esto desde el techo tampoco es tan mal eh esto es vale a ver a ver ¿cómo queda esto? bueno iba a vender esto vale vale es dos por dos setenta y cinco no hay no ¿y aquí qué pasa? no me dejas ponerlo igual no entiendo si lo pongo al mismo sitio ¿no? ¿puedo poner mal algo? ¿cómo lo estaba poniendo yo? no lo sé pero vale se entra por aquí no sé si he cambiado de sitio me pegadito ahí quedaría mejor vale vale no sé por qué lo he puesto ahí pero bueno me estoy leyendo me he puesto mal ¿no? sí un poquito más para allí no ¿por qué me dejaba el...? ¿por qué me dejaba el...? el tico sí lo ha dejado el grande no lo entiendo ¿eh? la lámpara ¿y si me dejaba ponerlo ahí? o él tenía suerte antes yo que sé ¿y si me dejaba ponerlo pegado? pues no tiene sentido cosas raras la verdad cosas raras del juego ahora ya estamos con esto otra vez no me deja no me deja ¿por qué? no me deja pero a ver por qué no me deja rarísimo esto o sea depende como apunte me deja o no me deja no tiene sentido vale pues esto entonces vamos a tapar un poquito aquí ya está ahí y como vemos tenemos pintura pintamos así que da igual que la ahí aquí aquí Vale, este trocito Le da rabia Se ha hecho de noche Vale, necesito de esto para ponerlos ahí Menos mal que he guardado Vale, listo Lo voy a dejar por ahí Que no me molesten A ver Hemos dicho la cocina Y esto Era un pequeño comedor O sí Pequeño, bueno, no sé La cocina Y No sé qué puede poner aquí Algo Necesito en un barco De la cocina Tengo dos habitaciones ahí Esto puede ser el comedor Arriba tenemos La terraza O sea, el comedor Podría ir en cualquier sitio de estos No sé No sé No sé Qué poner aquí abajo Aquí sí Esto va a ser un cine Eso lo tengo claro Pero aquí Algo se me ocurrirá Ya Ya pensaremos en algo De momento me gusta El suelo que hemos puesto me gusta A ver, quitamos esto de aquí Y esto también Fuera aquí Vale Pues nada Lo voy a dejar por aquí El siguiente día Me pongo ya A poner muebles Por aquí abajo Que está esto ya Yo creo Al menos en esta parte Sí puedo poner cosas El Aparecía azul O sea A través del cristal Aparecía azul Y digo Uy Me han pasado en la pared Aquí También podemos intentar Hacer las habitaciones El siguiente día No son No son muy grandes Así que no No voy a tardar mucho Esto es lo que me va a llevar Más tiempo Pintar todo el barco Bueno O poner Paneles de estos Nuevos Eso me tardaré más Y no sé Exactamente Si me va a costar En algunos sitios La verdad Son muchos huequecitos Pues nada Lo dejamos por aquí Como siempre Pues ya sabes Si te ha gustado Le das al like Si te suscribes Pues ayudas al canal Que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós